Es la asistente de Guillermo. Lo que pasa es que no sabemos nada de él y ya son varios días. ¿Cómo? No, no soy su... ¿Amante? Soy su asistente. Mira, esto es importante, por favor, apenas sepas... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me cortó? También, ¿qué le habrá hecho a Guillermo? Esta chica no va a llegar. Pati, Pati, ay, mil disculpas, Pati, por la hora. Tranquila, Mary. Ay, perdón, de verdad es que se me hizo tarde y mi ex se puso todo pesado y yo dije, ya no te encuentro. No, eso es imposible, ni hablar, te hubiese avisado. Ay, mira los expedientes que me diste. Tengo un artista en mi casa, Blas pintó todititas. Por suerte son solo copias. Ay, qué linda. No voy a lograr conocerla. ¿Se parece a ti? Sí, es igualita a mí cuando yo era chiquita. Mira, acá tengo copias de las listas. También te las envié al correo. Si necesitas imprimir cualquier cosa, puedes usar la oficina cuando quieras. Yo imprimí aquí las copias de mi tesis y normal. Gracias. ¿Y qué piensas? ¿Nos parecemos o no? Todo esto es una locura, ¿no? Sí. Tú, yo... Hermanas. ¿Qué te parece si nos tomamos una prueba de ADN? Ay, perdón, Pati. Creo que te agarré de sorpresa, ¿no? Pero es que, ¿no crees que es lo mejor para salir de dudas? ¿Crees que sea mala idea? ¿No prefieres saber ya de una vez? Sí. Solo me parece pronto. O sea, sí creo que hay posibilidades. Que seamos hermanas, sí. Somos del mismo sitio. Tengo la misma edad que tu hermana. Fui adoptada. Todo coincide, pero... ¿Pero qué? Que me cuesta creerlo. Tantos años buscando algo de mi familia. De mi origen. Alguien. Y nada. Y luego viene Guillermo y me dice que una chica está buscando a su hermana y te conozco. Y pienso, es ella. ¿Y si sale negativo? Yo también tengo ese miedo. Pero, ¿qué podemos perder? Es lo mejor para salir de dudas, ¿no crees? No quiero que pienses que no lo quiero hacer. Me encanta la idea. Solo que es un poco caro y ahorita no tengo mucho dinero. ¿Y cuánto crees que pueda costar? ¿Tampoco tienes dinero? No. Pero me están debiendo de una chamba. Y yo puedo hacer una apoyada. O puedo seguir con los menús y los bufes de mi amiga. No sé, Pati. Yo hago lo que sea. Pero yo consigo ese dinero. Tenemos que hacernos la prueba. Sí, claro. Ese laboratorio es de confianza. Los precios son cómodos. Hemos trabajado con ellos en algunas investigaciones. Perfecto. No tenemos que hacerlo ni hoy ni mañana. Cuando tú puedas, lo hacemos. De paso, yo voy juntando mi parte. ¿Entonces quedamos así? Sí. Ay, gracias, Pati. Ay, perdón. No, no te preocupes. Lo siento. Solo no quiero quincionarme por gusto. Sí, lo siento. Pero yo tengo una corazonada. Es Guillermo. Aló, Guillermo. Oye, ¿dónde te has metido? ¿Cómo? ¿Unos pasajes a España? Ok, ok. Yo los compro. ¿Pero estás bien? Sí, te escucho. Ya. Está bien. Bueno, me gusta escucharte.